Tengan cuidado con los virus, les estoy diciendo Aún, de hecho, a dos personas que yo conozco Se les metió un virus, al parecer extrajo la frase semilla y ellos perdieron Todo el dinero que tenían en su trust wallet Es una historia muy triste, vamos a examinarla Voy a mostrarles cómo se ve este tipo de ataque Qué fue lo que sucedió y cómo hicieron ellos para recuperar por lo menos algo del dinero Entonces, quédense aquí Soy Daniel Rojas y eso es CryptoReds Yo le ayudo a las personas a hacer dinero con criptomonedas de forma segura Sin más, vamos al lío Esto que ven aquí es un explorador de bloques Básicamente les dice toda la historia del blockchain En este caso, nuestra historia trágica reside en la Binance Smart Chain Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos esta dirección de aquí Que le vamos a llamar víctima De hecho, él permite hacer eso en los exploradores de bloques Ponerles un tipo de etiqueta Y también podemos ver otro tipo de etiqueta Las que nos vamos a enfocar es básicamente esta Que es el historial de las direcciones O el historial de la dirección de la víctima En donde nosotros tenemos transacciones entrantes y transacciones salientes Este de aquí es una de las transacciones que vamos a ver De la víctima a el sweeper, que es como le estoy llamando a el bot Pero tomemos un paso hacia atrás y veamos qué fue lo que ocurrió Estas dos personas tenían Android y Trust Wallet Tenían varios tokens, NFTs también y obviamente BNB para pagar por el gas Lo que sucede es que estas dos personas juran que no le dieron su frase semilla a nadie Simplemente no saben cómo o qué fue lo que ocurrió Pero nuestra hipótesis es ellos se conectaron a algún tipo de página web Que tenía algún virus y que pudo analizar la frase semilla Extraerla del teléfono Android de ellos Y una vez extraída esta frase semilla Se conectó a un bot que se llama un sweeper Un sweeper es básicamente un robot que está analizando Si hay una transacción nueva entrante de en este caso BNB Pero también puede servir para Ethereum o otras cadenas Y en el momento en el que encuentra esa transacción Entonces lo que hace es que inmediatamente Como tiene la frase semilla en otro lado en la computadora de él Lo que hace es que hay un robot que automáticamente agarra todo el salto De BNB menos el fee y se lo roba Entonces lo envía a otro wallet que es el del estafador Entonces hay dos componentes en este caso El virus que básicamente es un poco más difícil de poder diagnosticar Qué fue lo que ocurrió Y el sweeper que es lo que vamos a ver hoy Ahora vamos a analizar esto detenidamente Aquí podemos ver que la primera interacción fue con el sweeper Fue aquí, esto fue hace bastante tiempo como pueden ver Vamos a analizar esta primera transacción de aquí Donde se movió una cantidad bastante pequeña de BNB De la víctima hacia el sweeper Vean aquí que fue nada más, fueron literalmente dos centavos de BNB Ellos pagaron dos centavos para básicamente la transacción Esta fue la primera transacción de la víctima hacia el sweeper O sea, básicamente el sweeper robándose una cantidad de BNB Que de hecho fue una pequeña cantidad de todo el BNB Porque la víctima todavía tenía como dólar y medio más de BNB Entonces como que hizo un tipo como de prueba ¿Verdad? Y noten aquí que pasaron como varias horas De hecho, vamos a ver De hecho pasaron casi 24 horas Desde el momento en el que se hizo la primera transacción El primer robo de dos centavos Hasta el momento que ya se drenó todo lo demás que tenía Que era pues apenas dólar y medio en BNB Entonces uno puede decir, bueno, no fue tan trágico Pero bueno, vamos a ver un poquitillo que más sucedió Porque él tenía varios tokens aquí Que valían pues más del BNB que tenía Entonces, noten aquí que estas fueron las dos transacciones que vimos Aquí, esta fue una transacción en que la víctima dice Ah, mira, no tengo BNB Entonces voy a traer BNB Y aquí fue, entró .0095NB Que creo que eran como, vamos a ver Que fueron como dos dólares Y noten aquí Noten la estampilla de tiempo Cinco, en este caso fueron como seis minutos Como, no, como nueve minutos No es bien Nueve minutos después ¡Pum! Esos dos dólares Vean Esos dos dólares que entraron Salieron De la víctima hacia el sweeper Entonces, al parecer Aquí fue donde Pues la persona No tuvo O ya se dio cuenta De que algo no estaba bien Esta primera víctima En realidad Tuvo mucha suerte Porque todavía La persona Que había introducido el virus En el teléfono de Android Todavía no había conectado La frase semilla al sweeper Porque como pudieron ver Hubo un tiempo De nueve minutos En que el hacker Básicamente descubrió Ah, mira Hay un nuevo BNB Entonces ya se lo robó Esa persona pudo Salvar todos sus tokens Esta segunda víctima Sin embargo No tuvo tanta suerte Ahora, empezamos aquí Con la víctima número 2 Noten aquí Que la víctima Recibió un poco de BNB Para pagar por el gas Y ver qué tal ¿Verdad? E inmediatamente El BNB que entró Salió Vean aquí Que aquí entró 6.53 con 23 segundos Salió 6.53 con 29 segundos 6 segundos Tardó en Todo lo que entró Que fueron 56 centavos En irse Que fueron nada más 50 centavos Porque pagó 7 centavos Por la tarifa de transferencia Noten que aquí La idea es ir intentando Mandar y mandar Poquitas cantidades de BNB Como para saber Cuál es el límite En el que el bot dice Ah, ya superó cierto límite Ok, saco todo el BNB Menos el transaction fee ¿Verdad? El gas Y se logró Hasta aquí Como ustedes pueden ver Ese mismo monto Aquí Vean que En esa transacción ¿Cómo sé yo? Pues porque pudo hacer Una transacción De una criptomoneda De un token En este caso Silica Pagó 3 centavos Entonces Básicamente 3 centavos Era Lo que se podía tener De BNB Me parece que eran Como 5 centavos Que eso Ya no disparaba El bot Entonces La suerte ahí Fue que Transferir Sacar los tokens Costaba menos De lo que el bot Estaba revisando Para sacar todo Entonces Como que Más o menos Estabas Escabulléndole al bot Pero O sea El problema Está en que Hay unos tokens De igual forma Ustedes pueden ver Que hay tokens Aquí Bueno No valen casi nada Pero Me parece que También hubo Ah sí Sí Me parece que Aquí también hay NFTs Que me parece que Eso como que Creo que Costaba un poco más Transferirlos O algunas Algunas cuestiones De así Pero vean aquí Que incluso Hace 3 días Sigue el bot Pegado Vean 12 con 26 Con 47 12 con 56 3 segundos Tardó Y ojo Aquí transfirió Está peor Porque aquí transfirió 3 centavos Y básicamente Esos mismos 2 centavos O 3 centavos Fue lo que Lo que pagó De transaction Pero ahora Es cierto Que no aguanta Nada O sea Cualquier Pellejito Cualquier Migaja Llega Y el bot Llega Y se lo come Si no quieren Que les pase eso Suscríbanse al canal Y háganle like A este video Porque así Van a aprender más De como No caer En este tipo De cosas Ahora También hay Para los que les gusta Investigar más Hay documentación De lo que se llaman Los sweeper bots Es documentación Directamente De metamask Ustedes también Pueden traducirlo Al español Yo la verdad Es que alguna Terminología Como que me confunde Porque a la hora De traducirlo Suena como Medio extraño Pero también Ustedes pueden Revisarlo Aquí les explica Básicamente Como funciona El sweeper bot Y también Algunas formas Para poder Recuperarse De ese tipo De ataques Aquí básicamente Va y habla De los flashbots Básicamente Como una competencia Entre bots Pero ustedes También pueden Utilizar lo que se llama Bribing Que es Sobornar A los mineros De Ethereum Haciéndoles una Transacción Directa A ellos Para que ellos Básicamente Procesen la transacción Por ustedes En vez que vaya Al mempool El mempool Es básicamente Como esa pila O esa piscina Donde están Todas las transacciones Y los mineros Básicamente Revisan A ver Cuál de esas transacciones Ellos quieren procesar Usualmente Tiene que depender Mucho De el fee Si ustedes Pagan una tarifa De gas O un fee Alto Pues el minero Va a preferir Procesar esa Porque ellos Se dejan El fee ¿Verdad? El problema De eso Es que Cuando lo mandas Al mempool Que es Como funciona Casi que cualquier Transacción Por default En los wallets Ese bot El sweeper Lo está revisando Y en el momento En el que ve Que se procesa Ah Entonces El mete otra Antes Que uno Pueda manualmente Decir No, no, no Este Apenas entró El BNB Saquen los otros Sockets No te da chance No sos tan rápido ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero con esto Puedes evadir Ese tipo de ataque Y también hay otro Par de sugerencias De cómo hacerlo Yo personalmente Lo que me gustaría Comentarles Es lo siguiente Para evitar Este tipo de cosas Dos temas Muy importantes El primero Bueno es más como tres El primero es Sentido común No le hagan click A cosas A links A carajadas Que ustedes ven Como medio sospechosas Siempre revisen De dos Tres Todas las fuentes Posibles De que el sitio web Al que ustedes están conectando Su wallet Sea el legítimo Obviamente En todo este furor De las criptomonedas Y uno queriendo Pues agarrar el dinero Ya pues Muchas veces No nos fijamos Y eso también Me ha pasado a mí Paso número dos Tengan siempre Tengan siempre un wallet Que sea un wallet Completamente desechable A ese ustedes Le conectan Todo Entonces Si ustedes van a hacer Una preventa Si ustedes van a hacer Algún tipo de Cambio Si van a hacer Lo que sea Que se necesite conectar Con algún tipo de Contrato inteligente O sea básicamente Usar Un metamask Completamente desechable Tengan ese Como su primera Línea de defensa Una vez Que ustedes Ya hicieron la operación Entonces Hagan una transferencia De esos tokens Hacia otra dirección O hacia otro wallet Completamente aparte ¿Por qué? Porque así entonces Ustedes se dejan El token La ganancia Lo que ustedes querían Y El chivo expiatorio El wallet desechable Es el que se queda Con toda la interacción Con los contratos Inteligentes Pero por lo menos Ya sacaste El token O lo que querías De el wallet Del contrato inteligente Y quedó este wallet ¿Verdad? Aquí del chivo expiatorio Obviamente van a pagar Más en transferencia De gas Pero es el costo Simplemente por seguridad Y la tercera Y muy importante Ese wallet Que recibe Al final Todos los tokens Lo que ustedes querían sacar Ojalá sea un hardware wallet Porque ese todavía Hasta la fecha No se han podido Hackear Remotamente Ya si hay alguien Que está con vos Y de verdad Te tiene encañonado Y dice Mira abrí el wallet O sea Por toda la inscripción Del mundo No le gana A una llave Inglesa De 5 dólares Que te van a pegar En la cara ¿Verdad? O sea Ya en ese caso Ay que choto Que eso El único árbol Que hay Te lo venía a tragar Pero hay que ser Peloteo Y eso es lo que han hecho Por ejemplo Con el treasure Que muchos dicen Creo que fue Los laboratorios De kraken Que lograron Pues verdad Teniendo acceso físico Poder extraer La frase semilla En la vida real Eso no tiene Mucha relevancia Por la razón Que ya les acabo de dar Si ustedes no tienen Una hardware wallet Yo tengo links En la descripción Así ustedes Apoyan a este canal Y lo consiguen Directamente Del fabricante Para que entonces No les metan Gato poliebre Porque hay muchas veces En donde ustedes Compran Que se yo De Amazon O de alguien más Y ustedes no saben Si ya viene tocado Con alguna sorpresita Ahí O sea Ya ha pasado Yo conozco gente Que me ha dicho Mira Yo le he comprado De terceros De Amazon Ebay Lo que sea Y a los días Meses A veces Pierden todas las criptos Que están ahí No tiene sentido Ahorrarse Unos dolarcitos Por toda la cantidad De criptomonedas Que van a meter ahí ¿Por qué? Porque esos hardware wallets Les van a durar a ustedes Años Por ejemplo Un Trezor Que yo tengo Lo tengo desde hace Como 5 años Sigue funcionando El Trezor wallet El chiquitito ese O sea Entonces Ledger sin embargo Los nano S Tengo un nano S Que dejó de funcionar Hace bastante tiempo Entonces Eso no me gusta Tanto Pero bueno Cada quien tiene sus gustos Para ir finalizando Si este video Llega a tener suficiente Tipo Suficiente atracción Suficientes vistas Likes Comentarios Todo ese tipo de cosas Yo podría Intentar probar Con algunos De esos tipos De sistemas Para poder rescatar Todo el resto De tokens De las víctimas Que ustedes vieron ahí O sea Yo los conozco He chateado con ellos Y dijeron Mira Si ya está ahí Ya se perdió Tampoco es como que Lo que lograron rescatar Al parecer Fue suficiente Y lo que dejaron ahí No fue tanto Pero Académicamente Experimentalmente Si ustedes quieren Yo puedo llegar A probar Uno de estos Sistemas Y puedo hacer un video De eso Entonces Si les gusta O si quieren Entonces Ya saben Comparten video Denle like Hagan este video Que explote Y logramos hacer Un video con esto Eso viene siendo todo Les agradezco montones Por quedarse Hasta el final Ustedes Por favor Recuerden Darle like al video Suscríbanse al canal Eso me da mucho soporte Y nos veremos En la próxima